En este programa lo que hacemos es que ayudamos a los niños a desarrollar todas las habilidades que les va a servir para el consejo de competición. Nosotros lo que buscamos con este programa es que los niños se desarrollen en su talento y sean capaces de acumular un conocimiento que luego puedan ponerlo en el ritmo. ¿Qué? ¿Qué? Hey, go, I did you this way. Ah, bro. Look at how it works. Yeah! When you defend down, when you defend here, you need to get down. Is it enough? No. Uh-huh. Usamos bastantes métodos, métodos cognitivos incluso, de manera que ellos a la misma vez dentro de este programa aprenden a usar su pensamiento encima de ritmo. ¡Suscríbete al canal!